en el nombre de yeshúa entro a la vida de ustedes en esta grabación con un mensaje de shalom y con mucho respeto es una buena forma de decir una buena forma de entrar una casa y eso dijo cuando entréis a un lugar decir shalom sea este lugar si hay algún hijo de shalom la recibirá si no se les volverá a ustedes quiero hablar acerca jim de la cebada y no voy a escribir sino que voy a hacer una grabación ustedes saben no sé mucha gente sigue el asunto de la cebada y hay como una corriente general que va como hacia el mismo lado y nosotros somos un grupo bien pequeño no sólo en israel sino también en las naciones que seguimos la cebada conforme a como yeshúa la muestra por supuesto a eso me refiero pero la seguimos conforme a como él nos ha mostrado hacerlo entonces no es el estándar ni la cosa general la que yo presento acerca de la cebada y lo digo nuevamente nosotros seguimos en yebushalayim la cebada y la luna nueva y esto sabes cómo logramos llegar a entenderlo fue gracias a que por la misericordia de yeshúa yo pude vivir unos siete o diez años dentro de la ciudad antigua de jerusalén y mantener los mandamientos del elohim entonces esto me permitió entender cuáles son las limitaciones y qué cosas son fantasía o teoría y qué cosa es verdadera y realidad y por esa razón es que vamos a justamente a seguir la luna nueva y las cebadas de jerusalén porque hemos vivido en jerusalén y manteniendo la torá de moisés los mandamientos de la torá entonces no existe otra forma de de mantener realmente y seguir el calendario del elohim salvo mirando en yebushalayim si uno mantiene el resto de los mandamientos de la torá y como nosotros entendemos que los hijos de israel los koanim cuando estaba el templo estaban ordenados de mantener los mandamientos del elohim entonces con esa confianza seguimos de esta forma a la luna nueva y a la cebada en yebushalayim en las cercanías de yebushalayim no estoy diciendo que los koanim en el tiempo del segundo templo o del primero hayan seguido o incluso en el tiempo del tabernáculo en shiloh hayan seguido realmente las instrucciones del elohim porque si los hubieran seguido entonces jamás se hubiera destruido ni el tabernáculo en shiloh cuando estaba establecido ni el primer templo ni el segundo templo o sea la destrucción de los templos nos dice a nosotros de que los mandamientos no se mantenían incluso por los koanim estamos de acuerdo de que el pueblo puede haber sido rebelde pero el elohim no va a destruir el templo porque el pueblo era rebelde él destruye el templo porque los koanim o sea los sacerdotes eran desobedientes a la torá lo logran entender es una cosa completamente diferente a lo que transmite quizás la cultura y la tradición lo que estoy diciendo se trata de desconocer el hecho o de anularlo en realidad de que existía desobediencia por la grandeza del templo entonces nos fascinamos pensando en el hecho de que realmente los sacerdotes mantenían todos los mandamientos y todo se hacía bien si todo se hubiera hecho bien a him no se hubiera destruido jamás el templo no el primero ni el segundo y no el tabernáculo en shiloh ahí cuando se estableció como este tipo de templo temporario en ese tiempo después de cruzar el jardín se estableció allá y empezaron a todo girar en torno a aquello se habla poco de eso pero en realidad también se habla tan poco que en mi mente jamás existió eso prácticamente o sea el tabernáculo en la tierra kadosh puesto en un lugar y este lugar establecido como el centro de toda la creación se puede decir de donde el Elohim hace negocios con el hombre eso como que tan poca importancia se le dio que incluso ni yo en algún punto me empecé a preguntar de donde sale porque es como un eslabón de la historia escondido o perdido o olvidado hubieron realmente tres templos en Israel el primero era el tabernáculo mismo en Israel y después se destruyó por desobediencia y después no estaba en Yehushalayim estaba en la tierra de Efraim de las tribus del norte ¿me entiendes? estaba no en lo que es Yehudá y Bineamim en lo que llamamos Judea quizá o la parte de la tribu de Yehudá donde reinaba el rey David y después se construyó el primer templo y después se construyó el segundo templo bueno es como para en realidad es un ancla lo que estoy diciendo es una roca para poder entender el asunto de la cebada y de la luna nueva como sabemos no es cierto nosotros fuimos a mirar la luna nueva y según lo que publicamos que todos pudieron ver la luna nueva no se vio el juez 7 de mar no se vio la luna entonces el día 8 que era el día 6 de la semana en la tarde entonces comenzó el primer día de este mes ahora nosotros buscamos cebada el día 7 que correspondía realmente al día 29 del mes 12 o sea casi al final del mes 12 y lo que encontramos en la cebada en realidad yo creo que son las cebadas más pequeñitas que hemos encontrado en todos los lugares donde vamos normalmente a revisar al lado de Yehud Shalai muy cerca de la muralla o puede ser un poco más alejado pero a una distancia pensable de caminarse o sea a 500 metros de la muralla de Yehud Shalai buscamos como en 4 lugares y encontramos solamente en un lugar cebada que parecía a Viv pero como yo describí en uno de los videos esta estaba al lado del asfalto y de un camino y normalmente al lado del asfalto sabemos que la cebada crece más rápido o sea al lado de un camino crece más rápido porque el camino irradia mucho calor por eso crece más rápido y esa estaba en realidad a Viv estaba allá pero en el resto donde no donde vamos normalmente encontramos las espigas altas pero no estaban los granos crecidos lo cual nos llevó también a pensar de que no sabíamos realmente y a mí me gusta en realidad poder discernir esto orando y buscando al Elohim buscando a Yeshua para que Él nos muestre en realidad qué es lo que ha decidido entonces a Him hay muchos grupos que buscan en Israel y como yo les digo nadie va a buscar al lado o cerca del templo también es ventajoso conocer la información que ellos dan porque ellos buscaron cebada y no habían campos completos de cebada a Viv quiero notar y poner nota en esto de que ellos buscan que la cebada esté a Viv para declarar si el primer mes del año comienza y yo ya he dicho muchas veces que no hay ninguna necesidad de saber si el primer mes el primer día del año comienza o no comienza necesitamos el día 10 ya entenderlo para escoger el cordero el día 10 y hoy día es apenas el día 2 de este mes entonces nosotros vamos a ir a buscar también con la ayuda de Yeshua si Él lo permite el día 10 de este mes cebada de nuevo para ver la situación de la cebada entendiendo que la cebada debe estar espigada para el momento que debe presentarse como dice el mandamiento esto de Levítico 23 que se presentará un homer de cebada el día después del Shabbat en la semana de los panes sin levadura el día 14 del mes este será el día 22 de Mar es un día vie y el día 14 el día de la presentación del homer de cebada va a ser o sería si este fuera el primer mes del año sería el 24 el 2 24 de Mar yo no digo a propósito los nombres de los meses ni de los días porque son nombres paganos de Dios es pagano y la instrucción de la Torah dice no mencionar ni nombres de dioses ajenos no mentaréis ni se oirá de vuestra boca o sea no se pueden pronunciar los dioses ajenos y entonces esta no es una conclusión mía esta es una instrucción que me dio Yeshua personalmente además de que la Torah lo dice entonces lo que yo quiero decirles es que para el día 24 de Mar tenemos que ver o del mes 3 del calendario gregoriano tenemos que estar seguros de que va a haber cebada para aquel día pero como ya ha sido encontrada cebada en el resto de Israel en lugares más cálidos y tenemos que poner en nuestra mente o sea pensar en todos los detalles y entender de que es el primer fruto de la cebada el que se presenta en el templo o sea no es posible que haya cosecha en alguna parte de Israel antes de aquella presentación de la cebada entonces si vemos que los campos de cebada ya empiezan a tener pedazos que ya están a vivir entonces entendemos que la cosecha tiene que venir pronto y no porque y que el Señor va a manifestar en realidad en Yehushalá en cebada a vivir para que no todo Israel espere un mes más y la cosecha misma se pierda es lógico entonces Yeshua lo que nos da como instrucción y nos dio a través de la Torah de que tiene que si se presentan primeros frutos se va a presentar grano a vivir tostado o grano duro molido entonces al dar esa instrucción en el Olim él sabe que en Yehushalá la cebada crece más tarde entonces si está a vivir en Yehushalá quiere decir que la otra ya está casi lista entonces se puede con gozo empezar la cosecha en el resto de Israel después de la semana de los panes sin levadura entonces esto me dice a mí gracias a que muchos grupos han ido a buscar cebada de por todo Israel y lamentablemente no en Yehushalá de que realmente pareciera que este va a ser realmente el primer mes del año el mes de la Aviv como dice Éxodos 13 este mes o será cabeza de todos los meses del año porque en el mes de la Aviv o sea de la cebada espigada verde nueva saqué a los hijos de Israel de Egipto así dice el dijo el Elohim entonces es el mes de la Aviv y por favor no confundir con el mes de Aviv porque no sé por qué existe esa tendencia tan grande de ponerle nombre a los meses porque los nombres a los meses son babilónicos y paganos y el primero sí Aviv no es un nombre de mes pagano pero el Elohim jamás llamó al mes primero Aviv lo llamó el mes de la Aviv el primer mes el mes de la Aviv en el mes en el cual hay Aviv esto es en el mes en el cual hay cebada espigada y dónde tiene que haber la cebada espigada tiene que ser cerca del templo dónde está el templo dónde estaba el tabernáculo dónde estuvo el tabernáculo ese es el lugar donde la cebada tiene que estar Aviv dice que el día después del Shabbat se presenta entonces nosotros tenemos que entender que el día Shabbat se descansa y al día siguiente se van a cortar los primeros frutos de la cebada o sea en el día del Shabbat no podemos cortar ni en el día anterior del Shabbat no podemos cortar tenemos que cortarlo el mismo día y si cortamos la cebada y recolectamos un homer y sacamos los granitos ¿me entiendes? y lo tostamos todo este proceso toma un poco de tiempo acuérdense o no sé si han visto los granos de cebada verdes son difíciles de sacar y si uno quiere hacer un homer de cebada unos kilos se demora bastante se necesita bastante gente sacando uno por uno granos yo no conozco un método no creo que exista un método de sacar rápidamente de muchas cebadas los granos verdes no lo conozco los granos secos podría hacer moliéndolos empujándolos humedeciéndolos pero lo cual es otra cosa ¿me entiendes? pero los granos verdes hay que sacarlos delicadamente y con cuidado uno por uno prácticamente uno por uno para poder llegar a tostarlos entonces lo que lo que yo quiero decir es que todo este proceso necesita ser hecho en un día y uno no puede pensar en que tiene un un Mercedes Benz un helicóptero para traer cebada del Valle del Jordán o sea el servicio del templo no considera tecnología no puede estar ni siquiera en el futuro pensado de que va a ser tomada cebada y llevada en avión desde el Atec o de cualquier parte de Israel hacia el templo no puede pensarse en eso no porque sería eso con el impuesto para el templo y el impuesto para el templo no es para ir a cosas tecnológicas no es para pagar la mantención y la vecina el Mercedes Benz del Coen que va a ir a buscar me entienden que no tiene sentido lo que yo estoy diciendo trato de explicar entonces tenemos un día apenas para cortar la cebada pelar la cebada granear la cebada y tostar la cebada y presentarla en el templo fuera de todas las cosas el resto de las cosas que se hacen en el templo el sacrificio continuo y todo entonces yo sé que esto es imaginario hipotético porque el templo no está en estos momentos pero esta es la razón por la cual buscamos cebada para saber si es el primer mes porque está porque el Elohim dijo que en el mes de la Aviv es justamente cuando nos sacó de Egipto y esa es la cabeza de los meses o sea el primer mes del año y además que entendemos que necesitamos saber si está Aviv para poder presentarla por lo menos Aviv puede ser más que Aviv si la cebada madurara muy rápido no hay ningún problema porque la instrucción hay en Levíticos 2 dice grano molido o cebada Aviv tostada está mal traducido eso no sé si usted busca en una clásica escritura no va a entender porque no dice Aviv ellos no traducen la palabra Aviv como cebada espigada no hay una palabra en castellano ni en inglés que signifique Aviv bueno Jim entonces mirando todas las condiciones esta es bien y muy probable de que este sea el mes de la Aviv y que tengamos que celebrar Pesaj pronto el día 14 va a ser el 22 del 3 del 2019 que es el día de Pesaj recuerden nosotros celebramos Pesaj como Yeshua con su discípulo en la tarde anterior nos juntamos y celebramos la Pesaj tal como la indica ahí Levítico Éxodo 12 exactamente como lo dice me entiende que este grupo si le puedo llamar grupo yo no sé esto que yo comparto es lo que me ha enseñado Yeshua no somos un grupo que nos conocemos unos a otros sino que soy yo los que están al lado mío y son los que escuchan en las naciones que no sé quiénes son y que a veces puede ir rotando esto entonces lo que estamos haciendo no es siguiendo a un a un como se dice mainstream nos seguimos a un grupo o a un mover eh principal estamos con todo nuestro ser tratando de seguir la instrucción del Elohim y hacerlo a través del Ruach Hakodes de la dirección de Yeshua siendo nuestro maestro eso lo tratamos con todo nuestro ser entonces si nos equivocamos Yeshua siempre corrige siempre que lo pongamos a él primero porque la cebada y la manifestación de la cebada nos viene en lugar de la orden o la revelación o el mensaje de Yeshua no es en lugar de eso nosotros debemos es una manifestación de lo que Yeshua está mostrando y ha decidido el asunto de la cebada y y él nos corrige si nos equivocamos y así lo ha hecho así lo ha hecho porque lo pusimos a él como al que seguimos ahí yo vi en el Montesior un cordero y con él 144.000 que lo seguían al cordero donde quiera que él iba eso es lo que tratamos de hacer seguir al cordero donde quiera que él va y hacer todo lo que el cordero nos dice ¿entiendes? esa es nuestra pasión es cierto que nos equivocamos y nos podemos equivocar pero lo vamos siguiendo a él entonces aquí todo esto para explicarles el asunto de la cebada espero que alguien tenga que tengan realmente paciencia para escuchar este mensaje esto es el lugar de escribir para escribir todo esto me demoraría mucho a Jim y como saben ustedes quizás no todo yo estoy trabajando en un llamado de un proyecto de música entonces en eso invierto toda la energía cuando puedo ¿me entiendes? mientras el enemigo y no estoy en lucha eso es lo que hago entonces el tiempo para mí es valioso y por eso es mucho más rápido hablar y también mucho más fácil para el que escucha supongo que les agrada entonces el 22 va a ser el día 14 y vamos a celebrar la pesa antes si todo va bien porque el día 10 de este mes vamos a confirmar 10 del mes de Elohim vamos a confirmar que la cebada va al rumbo aquel está está ya vivo o ya está muy claro de que va a estar a vivo el día 10 de este mes que sería la próxima semana justamente y de ahí el día 23 que es justamente un Shabbat es el día 15 de la fiesta de los panes sin levadura es Mikre Kodesh ocasión Kadosh y no un trabajo se hace y de ahí se cuentan 7 días ¿no es cierto? y el último día que sería el 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 29 del 3 va a ser también Mikre Kodesh esa es la fiesta yo les recomiendo que si pueden realmente se tomen toda la semana o sea se tomen los 7 días o planeen ya tomarse los 7 días yo sé que estoy diciendo con cautela que la se va vamos a asegurarnos yo siempre trato de ser cauteloso porque mientras no sé prefiero decir que no sé y cuando ya estoy seguro digo que que sí sé entonces pero yo sé que esto incomoda a muchos porque están gente que trabaja en trabajos entonces necesita saber de antemano yo sé entonces por favor oren al respecto yo creo que con seguridad ya se puede tratar de pedir ciertos días claro que hay una facilidad acá porque justamente el Shabbat va a ser el primer día de la de la fiesta de los panes sin levadura si fuera este y Shabbat es un día que normalmente incluso donde los goim no se trabaja y termina justamente un bie que ahí ese día si se trabaja que pueden tomarlo de vacaciones entonces el 29 si lo programan yo voy a escribir esto lo de la fecha si lo escribo pero todo este mensaje es para explicar toda la situación actual de la sedad espero que les sea de bendición a todos y que Yeshua sea vuestro líder vuestro maestro vuestro señor adón y vuestro todo y que sea él a quien ustedes siguen a donde quiera que él va sigan al cordero siguen al cordero porque él es digno de ser alabado para Yeshua la cabot aleluya gracias te damos Yeshua por tus tiempos maravillosos te damos a ti toda la cabot nos gozamos en tus tiempos y en tu manifestación de tu calendario de la cebada de la luna nueva nos gozamos de lo que has decidido es una maravilla conocer lo que tú has decidido decidido y te pedimos por favor Yeshua que estemos con nuestra vista puesta en ti y no nos distraiga nada y podamos tener sabiduría más grande cada vez para diseñar en forma mejor todavía junto a ti junto a ti todo lo que tú has decidido muéstranos señor el camino a seguir porque lo seguiremos señor danos libertad y bendícenos para poder celebrar la fiesta lo más señor lo más perfectamente como tú la instruyes te lo pedimos en el nombre de Yeshua bendice a todo el que escucha que pueda celebrar la fiesta y que pueda tener entendimiento y libertad para hacerlo y bendición también Yeshua te lo ruego por todo lo que nos das te agradezco Yeshua para ti es la cabodil a ti fere aleluya 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 Shalom al Israel